El principiante malo, tienes que ser un bueno, es que es, yo creo que eso influye mucho, ¿no? ¿Cuál? ¿Por qué? No, pero si está chateando, tío. Está chateando. Está chateando, ¿no? No, ¿por qué? Hostia, madre mía, que chitos lleva ese señor. ¡Sal de casa! Aguantar, 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 aguantar. Bueno, ¿cómo que aguantar? Son dos chetos. Son dos chetos, joder. Lo voy a acatado de esto, cabrón. No partraker a ninguno. ¿Qué te da? Son dos. Mátalo. Hombre, yo el KD no lo voy a perder. A la plana, yo vendo. Son malos, eh. Son tetos malos, eh. Que nada, el upside down también va cargado. Eh, pero son malos, eh. Se le puede matar. ¿Quién es esa camión? No, no lo mataba por un milisegundo. Mata, mata. Vete al tejado, ahí no te podrá alcanzar. Esperanza. Viguel de fuse. Oye, ¿estás con cascos? Eh, sí. Coño, que estoy muteado. No, 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 no. Joder, llevaba tiempo sin encontrarme un cheto tan bestia. Sí, tan bestia, ¿verdad? En valor, cheto. Se le puede, con una nómada y mierda así, se le puede matar. Claro, sí, sí. Vamos a reportarle ya. Y el billet también va cargado, ¿no? Porque iba muy corriendo a por mí. Sí, no, el billet también. A mí no me ha dado tiempo. A mí me ha matado. Yo ves que lleva aimbot igual, pero el segundo, el upside down, creo que no lleva aimbot. Y velocidad, por lo que dice el otro equipo. Ah, pero no están juntos. No sé, me abro el... Se han matado entre ellos, pero no han matado al cheto. Sí, han matado al cheto. Han matado uno, pero el otro no, el otro no es legal. Pero vamos a... Es perder igual, esto. No, vamos a intentar... Pero lo han visto cómo va, tío. Si tiene velocidad propulsada. Si esta gente hace eso, me caso con él. Es que sería lo suyo, tío. Aquí estaba yo ese día. De verdad. Pero nunca me lo han devuelto. Estás en el pumpkin, tumbás aquí o no. Ganaste, señor. Nice, bye. Venme a yo, si quieres. ¿Quiénes son los chetos? ¿QVNG? Van en primade con Kirly. Con Kirly van en primade. ¿Por qué matas al que no lleva nada, tío? ¿Quién se estaba ayudando, cabrón? Coño, que se ha cargado Jordet. Hay que vengar, coño. Hay vengado mi compañero. Me ha trinchado, tío. Esa está jugando al cuchillo, eh. Que yo he jugado al cuchillo. Contra el... Un chakedown este no me jugó antes. Vale, vale. Lleva tiro, lleva tiro. Pero que están diciendo pelea a cuchillo. Que al final no lo van a hacer, no lo van a hacer nada. ¿Quién toca hacer pelea a cuchillo con ellos? Claro. Eso lo habían dicho. ¡Venga aquí, guarro! Ese dispara, eh. Que timing me ha detenido. También por estas cosas mucha gente se va. Hostia, una pokeball y me moro. A mí... También cruzarme con cheaters así... Me da igual. En plan... A ver, es un poco perder el tiempo, ¿no? Pero... Yo prefiero esto que los que cheatean sin que me dé cuenta. El otro día, por ejemplo, estamos casi seguros de que habían cheateado... ¿Por qué no puedo escribir? Espera, a ver si cuela. No, 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 no. Es verdad, los dos son un cuchillo, eh. Lo que pasa es que ya no sé si hay un cuchillo. A mí me han ido a cuchillo, pero bueno, a mí me han matado no sé qué hará. Bueno, pues... Yo creo que ya no hay cuchillo, eh. ¿Qué? Vete a la calle. Dale. Sí, puedes abrir la calle. El Raki es cheto, creo, eh. ¿Quién? No, el Raki hay... No, no, el Raki no. El Raki y el acetona, este, no son chetos. El otro es busteado, ¿no? Sí, el Kili es el busteado. Y encima es tóxico. Eh, pero eso, eso, ese habrá puesto cosas tóxicas para que... El Opsay y el Kuven, este, 76 y 71. Sí, también me puedo meter, ¿no? Ahora creo que sí queda. Pues ha entrado Jordel. Porque nos van a dejar de nada. Para no jugar con Giri. Ahora en cuanto haya un hueco, sí. Pero no sé si... Hemos ganado nosotros también. Go plant, you won. ¿Por qué crees que así no estaría así? No estoy tan loco, hombre. Yo de él, joder. Tío, que sí, tío. 3-8-3-5, lo tenemos ahora. Ya, se han abierto todo. Tío, aquí no me muevo. ¿Qué ventana? Sí, está cheto el B-Gin. Joder, también va a cargar. Ven, King-Bong. Ven, King-Bong. Que le tiro piña, que le tiro piña. Que le tiro piña. No, no atraviesa, no atraviesa. Escuta, no atraviesa. No atraviesa. No atraviesa, alante corriendo. No, pero a cuchilla a distancia. Sí, eso sí. A cuchilla a distancia. King-Bong. Mira yo cómo vine. Fina el Fernando Alonso. Fina el Fernando Alonso. Sí, nene, que mira tú. A ver si viene King-Bong. King-Bong es el que tiene que morir. A ver que va a cargar. Sí, si no, yo voy a estar Sanji esta semana más. No lo he hecho al principio del stream. ¿Dónde está Sanji? Ha llegado y no había hilo. Le ha da igual la norma, pero le ha da igual. Joder, es que no tiene que recargar ni nada. Matar a este pavo. Si esto sale, me vuelvo a lo quebrado. Yo creo que si nos metimos todos aquí en el cuarto este, ¿sabes? Reforzado, eh, más malo, sí. Yo voy a correr por el mago. No sé si el perforará. Verán los C4 seguramente, ¿no? Pásate un link despot y se puede ser. Oye, esta ventana se me había olvidado a mí. Mira, como yo lo mate, bro. Nico, vente aquí. Necesitamos que bloquear la opción. Que viene el pana con el de Fusher, eh. Que hay que... Mira, ve, mira, ve. Mira, ve. ¿Cómo va? Eh, está aquí. Está aquí. Lo llevaremos a la trompa. Ah, no, es el compi, es el compi. Que viene, que viene. Defusad. Defusad. Vamos. Hostia, qué buena, tío. Hombre, la de aquí dentro del cuartito no es mala. Con una clase. Hostia, ya sé qué voy a hacer yo, tío. Tiene lo del Maverick, que es infinito. No, no. Vamos a ver. Si tiene lo de acuchillar a distancia y no recargar. Oye, pero ese está chistado. Tenéis un escudo. Si nos hacemos un bunker aquí con los cepos de la procha, no comes seguro. Nico, corre. Aquí tenemos el bunker. Si viene Nico... ... ... ... ... ... Me han matado igual, tío. Tomado tiempo de reforzar. Ah, mierda. ¿Qué viene Nico? ¿Qué viene? ¿Qué viene Nico? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí viene. No, es imposible, tío. Es que mira lo que va. Toma. ¡Toma! Me lo he matado, eh. Lo he matado. Hostia, otro más. Falta el busteado, falta el busteado, tú. Es un blitz, ¿no? Es un blitz. ¿Podéis ir a por él? Sí, sí. ¿Es el busteado? No, no es cheto. No, pero esto es lo otro. Ah, no. Que el blitz es... Ah, que le estaban... El blitz es el compo. Ah. Claro. Y ese es el busteado. No tiene cheto ni nada. ¡Ay, ay, ay! Está aquí. Está enfrente de mío. Me va a fútbol, ¿verdad? ¿Por qué viene por mí? ¿Qué hablo, tío? Hostia. Ahí, está ahí. Ahí. Putas ratas, tío. Tenemos que haber traído a caír. Cierto. Yo en la pastilla, tú. Madre mía. Tío, joder. 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 ¡Gracias!